La gala número 92 de los premios Oscar volvió a reunir a la florinata de la industria en el legendario Dolby Theater de Hollywood. Un espectáculo que volvió a prescindir por segundo año consecutivo de la figura del presentador y que comenzó con la entrega del Oscar a Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt. Su primer Oscar como actor, que celebró con un abrazo a su compañero Leonardo DiCaprio y un discurso donde mencionó por primera vez a sus hijos con Angelina Jolie. Muchas gracias. En la categoría a Mejor Actor, Joaquin Phoenix cumplió todos los pronósticos y ganó el Oscar por su interpretación del Joker. Mientras Renée Zellweger se llevó el de Mejor Actriz por su papel en Judy. En cuanto a la música, la presentación de Eminem fue la gran sorpresa de esta edición. En un escenario donde también se presentó Sir Elton John. El británico fue el ganador del Oscar a la Mejor Canción por su película autobiográfica y dedicó el Oscar a su marido y a sus dos hijos. La gala también tuvo espacio para el recuerdo de la mano de la joven Billie Eilish y con música de los Beatles se fueron recordando a las personas que fallecieron este año. Un listado que comenzó con la imagen de Kobe Bryant, ganador de un premio Oscar, y terminó con la de Kirk Douglas, fallecido hace unos días a los 103 años de edad. ¡Gracias!